Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a preparar unas barritas de chocolate y caramelo con maíz frito. Comenzamos preparando una ganache batida de chocolate con leche. Llevamos a ebullición la parte más pequeña de nata, los 110 gramos. Añadimos un tercio de nata caliente sobre chocolate deretido y mezclamos bien. Añadimos un segundo tercio y mezclamos también. Añadimos el resto de nata caliente. Y procesamos con un batidor de mano para homogenizar. Por último, añadimos toda la nata fría y procesamos de nuevo con el batidor para incorporarla. Cubrimos a piel con plástico adherente. Y vamos a reservar un mínimo de 6 horas en el frigorífico. O también podemos preparar esta ganache el día anterior. Ahora preparamos una crema de caramelo salado, un tofe. Llevamos a ebullición nata y jarabe de glucosa. Apartamos a un lado y en otra cacerola añadimos el azúcar. Vamos a derretir lentamente hasta conseguir un caramelo rubio medio. Bajamos el fuego y añadimos lentamente la nata removiendo con unas varillas. Cocinamos durante un minuto más y transferimos el caramelo a un recipiente de la batidora. Vamos a dejar enfriar hasta los 50 grados aproximadamente. Entonces, añadimos la sal y la mantequilla y procesamos de nuevo con el batidor de mano. Cuando esté bien homogéneo, ponemos el caramelo en una manga pastelera. A la manga le hemos puesto una boquilla pequeña para rellenos. Este caramelo lo vamos a utilizar a una temperatura de 25 grados. Así que lo reservamos a un lado para que se enfríe y vamos a preparar un bizcocho sacher. Vamos a combinar la mantequilla blanda con el azúcar gras. Cuando tengamos esta textura cremosa, añadiremos... ...las yemas de huevo. Mezclamos muy bien para que se incorpore... ...y a continuación añadimos el chocolate derretido. Y lo mismo, mezclamos para integrar... ...y reservamos a un lado mientras batimos las claras de huevo. Las claras, ya sabéis, a temperatura ambiente... ...y cuando espumen, añadimos el azúcar. Seguimos batiendo hasta conseguir una consistencia de picos suaves. Es mejor no batirla demasiado porque luego nos costará mucho integrarlo a la miscla. Añadimos la mitad de merengue a la mezcla de chocolate... ...para aligerar la densidad. Seguidamente... ...también... Seguidamente, tamizamos harina, cacao y polvo de hornear y mezclamos bien, sin miedo, para incorporar. Ahora, añadimos el resto de merengue y ahora sí, vamos a mezclar suavemente. Amén. 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 Disponemos de un molde cuadrado de 20 centímetros y 4 de altura. Y la hemos forrado con papel de horno. Extendemos la mezcla de sacher. Alisamos la parte de arriba y vamos a hornear. Con el horno previamente calentado vamos a cocer de 30 a 35 minutos a 175 grados. Dejamos enfriar y desmoldamos. Vamos a recortar un poquito los bordes. Y después cortamos 6 porciones de 3 centímetros de anchura. Usando una boquilla pequeña hacemos unos orificios en cada porción. Rellenamos los orificios con la crema de caramelo. Colocamos el aganache. En el bol de la batidora. Y vamos a batir a marcha suave hasta conseguir una consistencia de picos medios. Nos debe quedar algo así. Ahora, usando una maca pastelera y una boquilla lisa de 2 centímetros, escudillamos de esta manera. Una vez terminado, reservamos en el congelador un mínimo de 2 horas. Y ahora, vamos con la cobertura de chocolate y maíz frito salado. Lo que llamamos aquí quicos. Hemos mezclado el chocolate deretido con el aceite. Y añadimos los quicos troceados y mezclamos bien. Esta cobertura la vamos a utilizar a unos 35 grados. Con la ayuda de un tenedor, sumergimos cada pastel congelado en la cobertura de chocolate. Antes de que cristalice el chocolate, decoramos con algunos quicos. Añadez. Y ya está vivimos. ¡Añadez. Y ya está. Antes de comer dejaremos que se descongelen completamente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!